Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos allí de fondo, impresionante escenario. Bueno, aquí juegan dos enormes equipos, casi con todas sus figuras, pero hoy están los mejores protagonistas que pueden mostrar en el terreno de juego aptos para este partido. Señoras y señores, aquí con Diego Latorre, para el partido, para el partido y hasta el momento, te diría, del año. ¿Cómo te va, Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer. Ayer estamos enfrente de un partido determinante, diría que es la construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. Thor, amor y trueno de Marvel Studios, llega a los cines el próximo 7 de julio y ya podés comprar tus entradas, no te la pierdas. La orden del árbitro y el partido en marcha. Colombia contra Uruguay. No sé qué piensa usted, elegir un jugador de actitud, calidad y todo eso que elige. Darwin Núñez es una pieza clave, sobre todo por la gama de opciones que ofrecen ataque. Tiene una contextura física ideal para ubicarse de centro delantero, como referencia en el área. Pero al mismo tiempo cuenta con una aceleración brutal. Por eso casi siempre juega de extremo, explotando los carriles y dándole amplitud al juego. Es un delantero completísimo. De lo mejor del partido para mí. ¡Muñoz! Aquí está Borja. Juanfer Quintero. Que abre el juego por la izquierda. ¡Machado! Allí comienza la maniobra. De la cruz. Allí a dividir. Allí matándola. Darwin. Uribe. Largo envío. Va buscando la pelota Borja. Pelota de la izquierda. Amagando y amagando. ¡Ruigias! Abre el juego. Allí va para Quintero. ¡Atención! ¡Colocar! Señoras y señores de Rua Largo. Era el primero. ¡Atención! 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 Sacando la pelota. ¡Atención! Sacando la pelota. ¡Mertellana! ¡Que le quita limpio! ¡Uribe! Matías Olivera. De Tancur. Este Fede. Atención para Valverde. Matías Olivera. El envío largo que se hizo. Marca lateral. ¡Muñoz! ¡Lukumi! ¡Quintero! De Tancur. Va tomando la pelota. ¡Luis Díaz! Allí va para Quintero. Intenta salir. Lo van acorronando de a poco. ¡Sinisterla! El envío largo. ¡Muñoz! Entregando ese balón. Marca lateral. Que abre el juego a la grucha. El centro que va. ¡Va a colocar! ¡Bajo el arjero! Borré. Reaccionó bien. Porque lo tenía en la espalda. Ya estaba listo para ponerle el esquema. Externo. El rechazo. Machado. Juan Perquintero. Darwin. A dividir la pelota. ¡Ah! ¡Por afuera! Quiere escapar de la marca. Lo logra. Anda la pelota al lateral. Va al centro flotado. Segundo palo. Este Fede. Atención. Va para el verde. ¡A colocar! Están atacando bien y creando situaciones. Es cierto que no están finos para definir. Pero esto recién empieza. Y todavía no podemos sacar conclusiones. Art, Man and the Wasp. Art, Man and the Wasp. Quantumania de Marvel Studio. Llega a los cines el 16 de febrero y ya podés comprar tus entradas. No te quedes afuera. Juan Perquintero. A dividir la pelota. Allí cortaba. La pellizca. Hacía falta un pase demasiado preciso para pasar por ahí. Era difícil. ¡Se va a colocar! ¡Samos al arquero, señoras y señores! Y el partido es así. Tan enredado, mucha disputa, mucha presión. Allí va para Quintiro. ¡Machado! ¡Se atención, Juan como loco! ¡Viene el centro, viene! Abriendo el juego por ese lado. ¡Araujo! ¡Lleva reventando el balón! ¡Viva a colocar! ¡Increíble lo que erró! El control se le alejó del pie de apoyo, entonces no le pudo agarrar la curva. Pusieron contra las cuerdas al rival, generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. El pelotazo largo. ¡Sinisterra! ¡Mete otro pelotazo largo! ¡Atención, pelota larga! ¡Ya refugio por la izquierda! ¡El centro que se viene! ¡Segundo palo! ¡Uribe! ¡Viva a colocar! ¡Un sablazo infernal! ¡Señoras y señores! ¡De la cruz! ¡Darwin! ¡Aquí trepa! ¡Ele bió largo! ¡Matiá Solimira! ¡Araucó! ¡A lo largo! ¡Ele bió largo! ¡Lo largo e bió! ¡Beca! ¡Bitancur! ¡Viva! 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 ¡Ecapada fenomenal! ¡Ah, Temps Cayetá! Se adueñaron de la mitad de la cancha. Están obligando al rival a equivocarse. ¡Se colocó! ¡Ah, bueno! El Navaldós se lo tiró para afuera. Pelota a la izquierda. ¡Señoras y señores! Hay un tiro libre hermoso. Bueno, pero el señor, si quiere que no le hablen, empiece a monetar, porque la verdad es un partido... No estás en M, ¿no? Creo que no. Ya no. Tranquilo, que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucha paciencia, pero no creo que le deje pasar otra. Sinisterra. Uribe. El partido sin goles. Los dos equipos están enchufadísimos. Como sigue así la cosa, cualquier momento tenemos el primero. Jiménez. Insiste por ese lado. Si por abajo, que Monroy. Tranquilidad, Pide. Le gusta lo que está haciendo. Así les dice. Así. Sánchez. Balón largo. Traba y quita. Machado. Los goles están resbalando, no se afirman bien en algunos casos. Hay muchas imprecisiones. Abriendo juego por ese lado. Ahí está. El pelotazo largo hacia arriba. La marca en el camino. Va al verde. Luis Díaz. Limpia. Muñoz. Araujo. Sacando la pelota. A sacando el balón. A dividir. Araujo. Abre juego. Araujo. Aquí a dividir. Sacando la pelota. Luis Suárez. Le gana limpio. Lukumi. Se la sacan de encima. No quiere saber nada con la pelota. Largo pelotazo. Sinisterra. Tocándola para la derecha. Si levanta la cabeza puede ser. Uribe. Atención. Sinisterra. Abre cancha. Atención. Lo movieron juntito. Habían quedado muy comprometidos. Cortó con lo justo. Al límite. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio. Terminando. Para colocar. Para colocar. Bueno. Esta resolución es un ejemplo de lo que venimos marcando. No está funcionando. Se encuentra toques. Todos los jugadores que reciben tienen marca encima. No hay dos contra uno. Tres contra dos. Por afuera. Qué bien se anticipó para ganar esa pelota. Fue un pase muy pobre. Es cierto. Pero con qué velocidad pasó de defensa ataque. Colocada. Palo. Palo largo. Jiménez. Borja. Hace mucho no lo veíamos. Hace rato que no lo veíamos. Resulta tanto tiempo de vacaciones. La genial merecida. Gracias, Mariel. Abre juego por este sector. Atención, señoras y señores. Hay tiro libre. Matías Solimera. Bloco árbitro. No lo tenía en mi carpeta. Tampoco tengo carpeta, pero no lo tenía. Está bien. Fue buenísima esta porque se encontraron por adentro. Quebraron la línea. Firme ahí. Tac. Largo envía. Betancourt. Barón a la derecha. La va tocando. La pilota larga. Borre. Luis Díaz. Luis Suárez. Abre juego. Sánchez. Traba lucha y gana. Borre. El tiro largo. Aquí cortaba. Muñoz. A sacarlo el balón. A dividir. Darwin. Va al verde. 40 minutos y monedas. Este primer tiempo. Y le robaron de atrás, pero con falta, dice el juez. De la cruz. Luis Suárez. Abriendo el juego por ese lado. Perfecto. El árbitro amonestado por Pícaro. Lo llamaron rápido. Vení que no lo tocaron. ¿Sí? Se tiró pensando que el árbitro iba a comprar. Pero estaba cerca de la jugada y vio claramente que no hubo ningún contacto. Luis Suárez. Cobra falta anterior. Esto te iba a decir. El árbitro compra poco. Largo envío. Sinisterra. Quiere escapar de la marca. Lo logra. Abre el juego. A colocar. Gol. Señoras y señores. Una estocada. Y sale tarde. Da la sensación. Que este puede ser un gol importantísimo. Marcaron justo antes del final del primer tiempo. Y qué más agregar, señores. ¿Qué se puede decir ante esto? Seto está 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Sánchez. Allí metiendo largo. Lo toca muy mal. La regalaba. Luis Díaz. Juan Perquintero. Consiguió el gol en la agonía del primer tiempo. Gana 1-0. Muñoz. Eliminando la marca. Atención. Uribe. La tira en lo alto al círculo central. Con un caño pasa. Abre el juego. Y abre el juego por la izquierda. Traba gana. Darwin. Limpia la cancha. Se engoló, si no. La regaló. Va sacando largo. Y el árbitro marca el final. Señoras y señores. No hay más tiempo para esta primera parte. Está ganando. Un tanto contra cero. Sí. Fue un muy buen primer tiempo. Agradable. Parecía que lo pasaba por encima. El gol iba a ser el gol y va a ser el punto inicial. Lindo partido. Lindo primer tiempo. Lindo primer tiempo. Lo compartimos con todos ustedes. Muy bien. Muy bien. Está ganando impecablemente el 1 a 0. Poniendo las condiciones del partido. Mordiendo. Agresivo. Atacando. No sacó el pie del acelerador en toda la primera parte. Se ha terminado el primer tiempo. El encuentro fue muy flojo. En estos primeros 45 minutos. Pausa y ya regresamos. Golió Guillermo Franchella. Golió Liceo, Mariano. Sí. Encarga. Encarga. Es bravo. Es bravo. Ya podés disfrutar de la nueva temporada del encargado. El 1 a 0 es una ventaja engañosa. Para mí tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0 a 0. Lo mueve Justito. Que fue quien lo habilitaba. Darwin. Valverde. Araujo. Luis Suárez. La regalaron. Insiste por ese lado. Aráujo. Valverde. De la Cruz. Que abre juego a la derecha. Señoras y señores. Ahí tira de Quina. El rechazo. La humanidad está en peligro, Mariano. Sé que estuvo el evento cinematográfico. Aguantame, aguantame, aguantame. Ya voy, ya voy, ya voy. Quedaron muy expuestos atrás. Luis Díaz. Rechazo largo. Va levantando juego. Manolo a la derecha, la va tocando. Aguantame, ahí se viene. No le quedó cómodo el primer contacto como para rematar directamente el arco. Tuvo que arreglar su propio déficit en el control. Lo agarró para atrás. Extraño a CNM. ¿Qué será de la vida? Al señor Cáceres ahora, ¿no? Sinisterra. Que abre juego a la derecha. Así metiendo largo. Lateral. Uribe. Sánchez. Luis Díaz. Machado. Perfecto el marcador. Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida. Le mando un saludo a Roberto Saporiti. Un abrazo grande. Ese rato que no me escribe. Bueno, Pájaro también. Un abrazo grande. Un amigo argentino, hincha de San Lorenzo Almagro. A dividir la pelota. Darwin. Aquí tripa. Machado. Limpia. De Tancur. El envío largo que se hizo. Intenta salir. Lo van acorronando de a poco. Es que ya vieron lo que puedo hacer. Juega siempre al límite de la última línea. Esperando el pase al hueco. Es muy difícil de marcar. Atención. La colocar. No, pero hermano. No se la das antes. O le pegá de zurda. Que no hizo ni una cosa ni la otra. Juan Perquintero. A dividir la pelota. La pesica. Estregando ese balón. Allí cortada. Va al verde. Disney Plus te trae una oferta exclusiva. Vas a poder disfrutar de una promo imperdible. A un precio único por tres meses. Tenés tiempo al 20 de septiembre. Tus nuevas historias favoritas están solo en Disney Plus. Díaz Racaeta. Abriendo juego por ese lado. Uribe. Lanza largo. Sánchez. Largo pilotazo. El cambio de frente. Largo al otro lado. No le llega. Jiménez. Aquí a dividir. Darwin. Abriendo juego por ese lado. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. Están muy concentrados en ese sector del terreno de juego. Interceptando los pases del rival. Y anulando el circuito de creación. ¡Qué escapada! ¡Fenomenal! ¡Qué partido rápido! Nadie se encierra. Los dos juegan. Eliminando la marca. ¡Atención! Esta no pudo ser. Pero es el camino a seguir. ¿Y la torre? Ahora se va a poner más interesante. Aquí a dividir. Allí matándola. Poniendo el cuerpo. Este balón. Que cucharillo de abajo. Muy bien. Abriendo juego por ese lado. ¡Muñoz! ¡Muñoz! Y esta es la torre. Los martes y miércoles vuelven a tener un sabor especial porque la Champions League está de vuelta. Y todos los partidos del mejor torneo de club del mundo se viven en esta torre. El martes tenemos un partidazo. Largo zapatazo. ¡Upa! Ya el mundo del fútbol no sabe qué se cobra y qué no se cobra. Ese es el tema. Nos han desorientado. Si el VAR no hubiese existido nunca. ¿Sí? Este. Yo siempre digo. Para mí es importante. Pero con criterio. Yo te hubiese dicho inmediatamente. La jugada no es nada. Como pasó. Como bien dijiste vos también. Pero viste que cuando hay ciertos roces hay árbitros que cobran y otros que no. Como te la muestran en cámara lenta. Te confunden también. ¡Venga, colocar! ¡Diarra Caíta! ¡Matías Oliveira! ¡Uribe! ¡Va al verde! ¡La imagen de Jiménez! ¡De Tancur! ¡El envío largo! ¡Cierra Justito! ¡Buen cierre! ¡Allí a dividir! ¡Araujo! ¡Se engoló si no! ¡La regaló! La experiencia es un peine que te dan cuando te quedás pelado. Boxeador y filósofo. Conocé la historia de Ringo. Gloria y muerte. Este estreno 24 de marzo solo en Scarplus. ¡A dividir la pelota! Los goles están resbalando. No se afirman bien en algunos casos. Hay muchas imprecisiones. ¡Machado! ¡Machado! ¡Va al centro! ¡Cabeza! Pareció muy libre. Muy, muy libre se despegó. Marca sonada. ¡Guerra Caeta! ¡Guerra Caeta! ¡Luis Suárez! ¡Gana limpito! ¡Juanfer Quintero! ¡Limpia la cancha! ¡Le quitaron limpio! ¡Se la pesizca justito! ¡De la cruz! ¡Sinisterra! ¡Borre! ¡Tocándola para la derecha! ¡Matías Oliveira! La pelota para él. ¡Darwin! ¡El tiro largo! ¡Machado! ¡Balón largo! ¡Belí otra vez! ¡Balberde! 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 Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea. Y buscar el empate. Pelea por allí. ¡Abre el juego! Uruguay está apretando en ataque. Pero no sé si le va a alcanzar para llegar al empate. ¡Colocan! Uruguay, a esta altura, ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones. ¡Balberde! Pelota a la izquierda. ¡Balberde! 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 La rechaza apurado. ¡Uruguay! Poniendo el cuerpo A dividir la pelota A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Limpia Uruguay A esta altura ya no puede Darse el lujo de malograr ocasiones De Tancur Allí a dividir Se atención fue como loco Lukumi Lo rechaza apurado Y en el centro Limpia la cancha La marca en el camino Y va al centro más Uruguay está apretando el ataque Pero no sé si le va a alcanzar Para llegar al empate Tiro demasiado Traba lucha y gana Ojo con esta Atención Pelota a la izquierda Que mete el cambio de frente Al otro lado Pelota que va hasta la media luna Muñoz Atención Siguen arriesgando sobre el final A pesar de estar en ventaja Espero que no lo terminen lamentando Insiste por ese lado Va levantando juego Y a todo esto Va saliendo por allí Quiere escapar de la marca Lo logra Que abre juego a la grucha Quiere escapar de la marca Lo logra Allí cortaba Atención señoras y señores Al tiro libre Bueno El árbitro Haciendo todo lo posible Para no amonestar a nadie El rechazo Que la saca con la puña Ay, ay, ay Que cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro La sirenita de Disney Llega a los cines El próximo 25 de mayo Y la preventa de tickets Ya está disponible Preparate para sumergirte En esta icónica aventura Bajo el mar Solo en cines Qué siestitas Se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Eh Creo que todavía No salen de su asombro Bueno El partido está interrumpido Fue fuerte Ay, ay, ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Luis Dias Colombia Momento de nervios En el partido Señoras y señores Allí metiendo largo Se la pellizca Se la pellizca justito A dividir la pelota Rechazo largo Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota En el área Como sea Está claro Que todavía Tienen posibilidad De llegar al empate Machado Jiménez Pelea por allí No digo que rifen la pelota Pero tampoco Les sirve cuidarla Ahí atrás Necesitan ser Más agresivos Darwin Va sacando la pelota Por fuera Segundo final En el partido Luis Dias Borre Y el árbitro Del partido Señoras y señores Marca el final Gracias 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 Gracias